No, no, mira qué hermoso se ve, se ve por la parte de atrás, eso es hermoso también A mí se me ven estas hermosas orejas Pensé que era el trasero ¿Qué? ¡Me encanta mi pelo! No sé quién es el trasero, pero por favor ¡Tengo que hacerlo! Tengo que hacerlo, tengo que hacer esto Supongamos, esto pasaría si la mayoría de CarTubers fuesen mujeres Y como ven chicos, está bien bonito el auto Como ven, está bien bonito los detalles Como pueden ver, es demasiado hermoso este Francesco Me encantan los ojos que tiene Me encanta, me encantan los ojitos, la boca, me encanta cómo se ve Eso pasaría si los CarTubers, la mayoría, fueran mujeres Me encantan mis ojos, me encantan las ruedas Está muy padre este auto, me encantan sus ojos y sus destellos Hermoso, hermoso el auto, hermoso Me encanta el peluche, me encanta el peluche Me encanta, me gusta, me gusta su trasero, me gusta su trasero, está muy bonito No te quiero mis grandes disculpas de respeto mucho, eres divertido, te pido Espera, a ver, a ver, a ver, a ver dónde están mis lentes de contacto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde están mis lentes de contacto? ¿Dónde están? ¡Me van a afurar! ¡Me van a afurar! ¡Me van a afurar! ¡Me van a afurar! Gracias por ver el video.